Aquí estamos con los Mejías, vienen desde Villamella. ¿Tu nombre cuál es? Doris. Doris. Buscando a Doris. Buscando a Doris. ¿La encontraron? ¿Y él cómo se llama? Anderson. Despiértalo, Aguiló. Anderson. Anderson. Despiértalo. Anderson. ¿Cómo? Anderson. Despiértalo. ¿Ustedes estaban como peleados? ¿Cómo fue la noche? Que se fue a beber anoche. ¿Tú estabas durmiendo antes de venir para acá? Ajá. Que se fue a beber anoche, dice ellos. Es lo que tiene una resaca del día. Todavía. A esta hora del domingo. Mira de la cara. Mira. Oye, que tiene esta mujer. La pegate. Oye, esta gente vinieron por compromiso. Sí, sí, sí. Porque ellos hablaron aquí. Usted también no se había hablado desde anoche. Este nota, señores. Uno sabe. Se nota. Uno maneja los códigos. A mí, parece como que vinieron cada uno por su lado. ¿Para dónde se te fue ese hombre? Me preguntaba, pues, te la tilla. Oh, mi amor. Él se fue para el paraíso. Ajá. Y me dejó a mí de que esperando. Y que, mi amor, ponte ropa que yo te voy a ir a buscar. Y esta era ahora todavía que me pasó. Y él que bajó la cabeza, ¿por qué, verdad? ¿Y él salió con esa ropa de la noche? No. ¿Él fue a la casa? Así mismo sin el abrigo. ¿Él fue a la casa? ¿A qué hora llegó anoche? ¿A qué hora fue él llegó? Anoche. Será esta mañana. ¿Esta mañana? ¿A qué hora él llegó? Como a las seis. ¿Y tú le abrías? No, que yo no le abrí. Sino gracias por la mamá del que fue. Ajá. Se queda afuera. Se queda afuera. ¿Y hoy no hubiesen venido aquí? No. ¿Se iba a caer la convocatoria? Ustedes tienen que venir hoy domingo aquí y no iban a venir. Entonces, estaba durmiendo desde las seis de la mañana hasta ahora que le tocaba venir para el programa. Exactamente. Él está como con lo que estaba atusando en el banquillo. Oye, sí, señoría. La abogada tiene razón. Ya no le va a preguntar dónde estaba. No le pregunte. Yo no tengo. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo están? Bueno, yo vinieron por compromiso. Este programa de ellos. Mire, yo te lo agradezco. Y te agradezco que aunque tú haya estado resacado y tenga ese estufo a Romo tan grande, haya venido. ¿Qué fue lo que tú estabas viendo? Que no hablan y lo que te va a dar un jugo. Something. Yo lo que él estaba bebiendo, ya él tiró su marca. ¿Qué lo dijo? Sí. Él estaba bebiendo whisky. Oh, wow. Sí. Y se pasó la noche entera hasta las seis de la mañana. ¿Y por qué tú le hiciste eso a esa muchacha? Oh, yo salí y la vi, le dije que fuera, pero me olvidé de ir a buscar. Él se olvidó. Y el verano, tú me dijiste ponte ropa que yo te voy a pasar a buscar. Exacto. Es verdad la vaina. Y cuando un hombre se le olvide a buscar a su mujer a su casa. La mujer de la de él. Es la de él. La de él. Porque si es otra, está bien. Está bien. La de él. Oye, eso yo no me explico. ¿Y dónde tú lo conociste ahí? Bueno, mi amor, yo lo conocí a él. Ajá. Yo acabándome de mudar para Buenavista primera. Ajá. Yo en una segunda, él en una segunda. Ay, mimito. Exacto. Pregadito. Exacto. Y yo, tú sabes, uh, ese blanquito. Ah, pero lo viste blanquito y te gustó. Ay, mimito. Claro. Tú venías, tú venías. Si vas yo viendo, no hace con. ¿De qué parte de Villamella tú venías? Bueno, yo venía de Villamella Punta. De Punta y cuando caíste ahí, en Villamella no habían así. Villamella, tú te morí. En Punta no había. Ella vio ese. Ese blanquito. Yo dije, ahí está el papá de mi muchacho. Ajá. Ahí mismo. Y se lo dijiste, papá de mi muchacho. No, yo no se lo dije todavía. ¿Y cómo fue que te lo insinuaste? Mi amor, tú sabes, yo estaba buscando todas mis formas porque él es medio cotizado. Ya veo. Buscando todas mis formas. Mi mamá, tú sabes, yo decía, mami, dime, tú necesitas algo para ir para el colmado. Ajá. Yo soy, tú sabes, media hará ganas. Ya. Y nada, me iba para mi colmado a hacerse a mi muchacho. Que él bajara. Claro. Y nada, un día me puse a limpiar a mi casa. Mi mamá me preguntó que si yo tenía fiebre. Claro. Porque tú nunca había limpiado en esa casa. Pero tú querías ponerte unos pantalones cortos. Ah, claro. Quería ponerte una blusita strapless. ¿Así mismo fue? Un pantaloncito corto. Y una blusita sin manga. Más o menos. Más o menos. No, mi amor. Y tú subiste la música y comenzaste a cantar. No, a cantar. Comencé a tirar agua por un tubo y a tirar para acá, ¿sabes? Ay, ay, ay. Claro, para después que tú sabes que. Y reaccionara. Que yo terminara de que. Y a cercarle al vecino. Ay, vecino, escúseme, tú sabes. O pedirle excusa. Y así fue. Claro. Ay, mi madre, que no eres. Te fuiste y tocaste la puerta. Ves, si no le pones la casa, me permite secarle. Y que tú estaba haciendo cuando ya te mojó la casa. O viendo otra televisión. Y a ti. Ella no te importaba, ¿eh? Yo no la conocí. Y cuando tú viste que te mojaron la casa, tú no te importaba eso. Se de cara. Le dijiste a sí mismo. El que entraba y que se cara. Sí, de cara. Y tú seguiste, vio en televisión. Me volví para atrás. A ver. A seguir durviendo. Este señor te levanta a beber y más, y a ver televisión. ¿Está bien? Secaste, hiciste de todo y él ni caso te hizo. No, mi amor. ¿Y cómo fue entonces? Nada. Después, yo comencé a hacer coro por el barrio. Ajá. Conocí un amigo de él. Y yo, ay, Dios mío. Ese tipo me gusta. Le comencé a hablar. Le hablaste al amigo de que te gustaba Anderson. Claro. Ya. Y nada, un día el amigo me invitó para una fiesta. Ajá. Con el propósito de que tú estuvieras cerca de Anderson. Claro. Y ese día en la fiesta, te le tiraste. Ya no aguantaste. Claro. ¿Qué le dijiste? Él me dio pasado de trago también. Y yo le dije, mira, tú me gustas. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú me gustas. Ay, mira. Y por ahí no fui. Ya. Oye, eso. Entonces, no te puedo esquivar. Claro. Me dijo, tú te vas a ir. Y por ahí nos fuimos. Se fueron. Me dio un besito. Y en lugar de entrar a la segunda tuya, entraron a la segunda de ella. De él. Exactamente. Esa misma noche. No, esa misma noche. ¿Y cómo fue? O sea, esa misma noche. Esa noche tú lo bailaste. Sí. Tú lo besaste. Exactamente. Ya. ¿Tú te lo llevaste para tu casa o para la casa de él? Ya después de la 12. Te lo llevaste para la casa de él. Y en vez de tú quedarte en tu casa, te quedaste en la casa de él. Sí. Esa misma noche. Ah, pero no me digas que no. Pero no pasó nada. No, yo no te pregunto que si haya pasado nada. Pero. Yo estoy viendo y yo estoy leyendo y sé dónde dice peligro. Aquí no, ella quiere explicarte que ya pasaban de las 12, por ende, era otra noche. La noche de acotarse ya fue de las 12. No, era la misma misma. Es verdad, es del otro día así mismo. Y ahí amaneciste. Claro. Él en un lado y yo en un lado. Pero ahí mismo. Claro. Y cuando la mamá de él se levantó y te vio a ti en esa cama. Bueno. No, yo me quedé en el mueble. Él se fue para su cama porque él, bueno, la mamá, los malos. Que él no, que él no, que él no quería que tú se contara con él a la cama. Sí, pero yo le dije que no, que yo soy una mujer que me respete. Oye. La que lo ajumó. Ay. Y se le tiró. Ay. Pero es la mujer que te respete. Y entonces, tú te voy a dormir en el mueble. En vez de coger para su casa que estaba al lado, ññeño. Lejísimo. Ahí mismo. A esa hora lejísimo. Al lado. Pero ella tiene que amanecer en esa casa. Pues ella tiene que mandar una señal. ¿A quién tú le estaba mandando una señal con eso? A él. A él. Para yo ir, tú sabes. Al pasito. Y a su mamá. Y llevando lo mío. El paso. Entonces, su mamá cuando te vio a ti en el mueble, ¿qué dijo? Ella no dijo nada en el momento, pero lo jaló a él y comenzan a hablar. Que si yo era una muchacha seria, que si yo, que por ahí se puede. Muy seria, porque mira, ya se quedó en el mueble. Ajá. Muy seria. Y ahí estableciste relaciones. Sí. ¿Hace qué tiempo de eso? Hace, me ves, nosotros tenemos un año. Ajá. Y nos metimos en amores a los tres meses. A los tres meses tú vivías ahí. Sí. Pero él tiene su cara de arrepentido ya. Espérate, espérate. ¿Qué hiciste? ¿Al año qué tú hiciste? ¿Le propusiste matrimonio o propusiste recoger tu ropa y mudarte para la casa de él? No, porque, ¿cómo te digo? Ya en el año yo iba planeando mis cosas. Iba llevando mis ropitas, chinachín. Para cuando él dijera, mami, pues mudate para acá. Ya yo tené todo lo mismo ahí. ¿Qué? Pues ponen en posición de juego. Vamos a ver, Anderson. Ahí te pones. Te pones. Y mientras el tiempo corre, cuando yo diga la palabra bien, se va. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí está. Comenzó ella a tratar de subirle ese primer limón. También un pantalón un poquito finito. Pero en esa piernita que se ve que son plaquitas parece que van a subir bien rápido esos limones. Ten cuidado, muchachos. Llévalo suave que si lo menea mucho se va a caer. Él está durmiéndose ahí parado. Muchachos, abre bien esa pierna para que esos limones puedan bajar. Ponte bien de frente. Vente para acá. Por eso yo. Él viene, viene bajando el primer limón. Ten cuidado. Mira, que aprovechen ese mismo limón cuando lo bajen y se lo den a él. Y le hacen un agüite de limón. ¿Para qué se le va a estar resaca? Porque él no sabe lo que está pasando. Él le va a contar mañana cuando llegue a su casa. ¿Qué fue lo que hicieron en este programa? Va subiendo la placa el segundo limón. La que limpió su casa en uno pantalonesito. Y echó agua para la casa del vecino. Va subiendo el segundo limón y va agarrando casi los burlos. Los burlos y la batata. Parece que es un termino grosor porque pasa corto y nada. Va bajando. Viene, viene corriendo el segundo limón para hacer un mejor tiempo que las parejas anteriores. Aquí están los de Villa Mella que son Anderson y Doris. Encontraron a Doris. Los rejía. Ojalá. Ahí no sé si son familia del producto aquel. Viene el segundo limón y viene la placa. Va a tratar de hacerlo bien quiebre el tipo. Tiene una calma y una poste. De a mí no me importa nada que eso nos viene madre. Él está aquí como que dice. Yo estoy cumpliendo. Si ganamos a Menis y no me da trepito voy a acostarme de nuevo. Va subiendo el segundo limón y vamos con la batata ya agarrada. Cuidado. Mira cómo él mira ese limón ese. Ya dale rápido. Aguiló no sabe lo que ha traído de concursante. Pero él le ataca. Yo creo que de aquí él se va para el colo de nuevo a Bebé. Porque hay un puente que bajaron por mitad. Dejaron una sobrita y él dice que hay que echarle un kit de refresco para que eso rinde. Y va a terminar de Bebé solo y acostarse bien. Este limón lo va a poner y dice ella que. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. En la repetición lo vemos. Hay que estar tratando de pasar el primer limón. Le dijeron que me hizo rapidez. Se inició con muchísima calma. Con un poquito de astucia. Él se quedó parado como si nada. La apoyó un poquito solamente mirando. Y vemos que el tercer limón lo puso. Y el reloj marcó.